La consolidación de niveles que estamos viendo en día nos hace interesarnos por su evolución en las próximas jornadas. La compañía mantiene una fuerte tendencia alcista desde mediados del mes de octubre del pasado año que le ha permitido superar todos y cada uno de las resistencias que se ha encontrado en su camino y cotizar en las inmediaciones de los máximos históricos. Parece que en las últimas semanas el valor se está tomando un respiro. La poca profundidad del movimiento actual es una prueba que nos muestra la escasa fortaleza de las ventas y que nos hace pensar en la continuación de las subidas. Esperaremos pacientemente a que termine el movimiento del corto plazo y veamos la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme el inicio de un nuevo impulso alcista. Un cierre por encima de los 7,69 euros dejaría a la compañía en subida libre lo que nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 8,50 euros.